Hola chicos que tal como estan yo soy Alex y el dia de hoy vamos a hablar de un tema que personalmente me incomoda que es un tema al que le tengo mucha rabia y pues que mas para contarlo en este video bueno en este video vamos a hablar como lo ven en el titulo bueno no se que voy a estar poniendo en el titulo pero es eso vamos a hablar sobre la esta sobre esta perdón sobre esta hermosa comunidad llamada geometría pero vamos a hablar de un tema que me molesta demasiado el tema de los niveles y las estrellas sobre esos niveles que no son conocidos aquellos creadores que son muy buenos creadores y sus niveles no reciben absolutamente nada de estrellas no tienen puntos de creador por esto que voy a decir osea para empezar osea guitar el guitar hero style todos lo conocemos es uno de los youtubers que tiene que apoyarnos a toda la comunidad de geometría porque que me parece muy injusto el hecho de que apoyes solo a los creadores conocidos de que juegues niveles de solo los creadores conocidos dentro de la comunidad de geometría osea hasta tu mismo te quejaste en el ultimo video creo yo recordar hasta tu mismo te quejaste voy a dejar por aquí el fragmento de hecho el nivelillo lo vi en tendencias cuando preguntaba que que pasaba con las estrellas de electrolux ronto parece ser que justo he sacado yo electrolux que aquí está y ha dejado de dar estrellas no porque tenemos por aquí por ejemplo el nivel que vamos a jugar hoy logro desbloqueado niveles como electrolux omega y este que ahora mismo no encuentro que seguramente ya inclusive se ha quitado de tendencias estoy viendo esto no se cuando será pero sabeis una cosa lo que me parece mas fuerte de todo esto es que nos vamos a trending y tenemos osea a ver para que veais fingerdash v3 es extreme demon ya y electrolux todavia no roto de hecho inclusive es que se esta llevando de moda el hacer niveles con el nombre de roto para darles estrella como robotop i'm sorry roto rottape este que se hizo ayer y tambien tiene estrella otra vez a esto es a lo que me refiero ahora lo entienden osea apenas un creador ahorita hace un nivel y ya a los 5 o 10 minutos ya recibe estrella esta bien esta bien osea no importa porque es un creador conocido pero creo yo recordar ojo no quiero que me vengan en los comentarios diciendo de que lloro de que solo quieres que juegues tu nivel y tal no solo me refiero a que youtube es como gitas o los moderadores en el general o cualquier youtube en general que jueguen niveles de los creadores que no sean tan conocidos osea creadores buenos pero que no sean conocidos porque hay cientos de niveles hay trillones de niveles que estan super bien decorados tienes un osea tienen un buen gameplay tiene boss fight tiene de todo animaciones minijuegos que no son conocidos que llegan a 10 descargas por lo mucho a 20 me gustas por lo mucho y ahi muere el nivel osea el nivel muere muere totalmente nadie lo juega porque porque nadie lo conoce nadie juega su nivel y lo sube para su canal y ya para darle motivaciones a los otros creadores y a los otros jugadores de geometry dash a que lo juegue y a que sigan creando niveles asi para que su nivel tengan estrellas osea eh 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 los moderadores y tu coes guitar que no solo es guitar estoy hablando de todos en general los moderadores y los otros youtubers de que apoyen a la comunidad de geometry dash osea y tu te quejas porque tu nivel electrolux no ha tenido estrellas no ha obtenido estrellas bueno justo cuando estaba grabando este video el nivel no tenia estrellas en absoluto al dia siguiente despues de que termine de grabar este video pues el nivel recibió estrellas era featured y luego un dia despues osea porque este video lo grabe hace muchisimos dias y lo estoy editando hoy bueno hoy cuando estoy editando el video el nivel ya tiene epic osea me puedes explicar como obtuvo un nivel osea un nivel que era featured obtuvo epic al dia siguiente no se es algo muy extraño pero bueno ahi esta estas viendo apenas danceman subio este nivel y si dos estrellas y literal a la media hora creo yo a la media hora tuvo las estrellas porque porque es un creador conocido osea yo no he visto moderadores que suban a su canal niveles de alguien que no se ha conocido osea vamos a suponer que byprim o dorami sube un nivel a su canal y tu entras al perfil del nivel que dorami jugo y tiene muchisimos puntos de creador osea tienen muchisimos puntos de creador entonces es alguien no conocido como tal pero si es alguien que al que juegan mucho sus niveles y tal o no se tal vez si es conocido o tal entonces es algo en lo que tiene que apoyar porque ustedes se quejan porque su nivel osea porque pasa un dia y el nivel no tiene estrellas y ustedes no se ponen en los zapatos de los creadores que literal llevan como 40 niveles y ninguno tiene estrellas absolutamente ninguno porque osea le dan estrellas solo a los creadores conocidos osea es algo que me cae super mal incluso yo le estuve spameando a guitar un nivel de 9 minutos que esta en mi canal se llama larga desesperación que es un nivel inspirado en el nivel de larga espera creo que era como el que se llamaba de nacho 21 y es un nivel que trae un mensaje que es que tambien incluye esto que estoy hablando pero globaliza todo que si niveles con exceso de objetos perdón no se habla entonces es un muy buen nivel tiene muy buena decoración es estilo 1.9 de verdad es un muy buen nivel los recomiendo jugarle estuve spameandole a guitar por twitter por todas las redes sociales en youtube y ni caso osea ni puto caso entonces obviamente todos me decían oye no pierdas tu tiempo spameandole ese nivel a guitar porque no lo va a jugar obviamente a el le interesa jugar los niveles de los creadores conocidos entonces y dicho y hecho osea le spamee el nivel trillones de veces y Ithar creo el nivel este de jamon el de jamon el boss fight este apenas Ithar subió el video y el nivel y guitar no tardo ni 10 horas en publicar el video de jugando el juego este de el de jamon el de jamon como lo quieras llamar entonces es a lo que me refiero osea apoyan solo a los creadores conocidos y a los creadores que hace bueno la mayoría hace buenos niveles entonces en mi opinión no se es que apoya a la comunidad osea apoyala si ves que alguien te envia un nivel pues cual es el nivel tuyo no jugarlo directamente pues lo pruebas si ves que es digno para subirlo a tu canal o que te guste subelo no dudes en subirlo no vas a perder suscriptores por eso ni nada mas bien la gente se va a motivar a que siga creando niveles te los envíe osea niveles bueno tampoco es que vas a subir una puta mierda a tu canal este perdone por el acento español es que estoy viendo mucho karmaland y obviamente se me están pegando la obviamente no vas a subir un nivel super porquería a tu canal osea sube niveles buenos no subas osea si sube el canal es tuyo puedes subir lo que se te pegue a la gana pero lo que me refiero a que apoyes a los creadores no se no necesariamente que subas videos a tu canal no se que hagas directo jugando niveles de los demás para que si la gente cuando vea un buen nivel se meta y juegue ese nivel entonces osea a mi tambien me pasa porque a mi tambien me han venido gente enviandome niveles para que los suba a mi canal y de verdad es un mojón de niveles es una mierda y obviamente no voy a subir un video a mi canal jugando un nivel de porquería eso es obvio pero a lo que me refiero es que hay muchisimos creadores muy buenos tal vez mejores que bueno no voy a decir Isa no se pero quizas mejores que esos creadores que Darwin, Felix y tal porque he visto niveles que no tienen estrellas que son la pasada incluso he subido varios niveles a mi canal que no tienen estrellas y tienen poquisimas descargas pero me refiero a 50 descargas que no llegan ni a 100 y son unos niveles demasiado buenisimos osea tantos que me petan el PC total entonces eso a lo que me refiero osea moderadores, youtubers obviamente Gita no va a ver este video obviamente no lo va a ver porque esta super ocupadisimo subiendo niveles de creadores super buenisimos a su canal y obviamente nadie me va a prestar atención tal vez este video muera eso es todo y nada Adiós